Nuestra madrina Maura Hidalgo, licenciada Maura Hidalgo allá en Miami, Florida, su esposo Manuel, como no, la gente de Puerto Rico, anexado acá con la gente de La Cantera y Santiago de Veragua, gracias. Nuestra madrina Maura Hidalgo, licenciada Maura Hidalgo, licenciada Maura Hidalgo, licenciada Maura Hidalgo. Hijo de Camilán Oscar Ramos, en el cumpleaños de Luciano Martínez Adigli de Ligreta, en una transmisión de décimas y acuaciones. Hombre, como no, compadre, Roberto Carajo, buena guitarra, regalado, casa más muchacho. Permiso, maestro, enviarle un saludo a la secretaria de décimas y acuaciones, la licenciada La Bilingüe Edito Valle, como no, un saludo, gracias. Esa posta incondicional, dos décimas y acuaciones. Oye, como no, nos unimos en ese sonido, hombre. Comadre mía, amigo Valle, saludos hasta donde quiera que usted se encuentre, mis bendiciones, mis saludos y mi respeto, comadre mía, está ovalle ahí. Saludos, saludos, guisarra. ¡Uno! ¡Ey, cuñado Miguel! ¿Será que hoy nos vamos? Nos esperamos un poquito mañana, vamos a ver cómo nos va, carajo. ¡Uno! ¡Veamos, guardiente, que el más putin se puede! ¡Gato Negro! ¡Oye, gato Negro y esposa, saludos! ¡La bienvenida! ¡Oye, uno con ganas de cualquier filismo, trajo! ¡No, como encuentro, compadre! ¡Cuatro de febrero! ¡No, como encuentro, compadre! ¡Venla, bella! ¡Yo la quiero a ella! ¡ madre, goza, la mujer bonita! ¡La vendí por aventurero! ¡La vendí, pero yo la quiero! ¡La vendí por aventurero! ¡La vendí, pero yo la quiero! ¡Porque tú dices que yo No tengo tierra ni baja ¡Me despido Dios o Dios! ¡Yo me voy pa' Macaraca! Porque tú dices que yo Estoy muy viejo y sin plata Me despido, adiós, adiós Yo me voy pa' Macaraca Adiós, 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 adiós ¡Adiós! Todavía se puede, cuñado Miguel, carajo ¡Aquí fue que vinimos a guardar de mujeres, carajo! ¡Aquí fue que vinimos a guardar de mujeres, carajo! ¡Aquí fue que vinimos a guardar de mujeres, carajo! ¡Aquí fue que vinimos a guardar de mujeres, carajo! ¡Aquí fue que vinimos a guardar de mujeres, carajo! Me gusta que en un torrente Se canten las rimas buenas Cuando la guitarra suena Me gusta huir su compás Pero a mí me gustan más Los besos de mi morena ¡Aquí fue que vinimos a guardar de mujeres, carajo! ¡Bien, compadre, gato negro! ¡Me gustan más! ¡Saludos! ¡A la esposa, el saludo! ¡Uepa, la licenciada! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Me voy para Loma Sol ¡Vamos! ¡Apada mi vida no se hace ser! ¡Campañera mía! ¡Tal el milo! ¡Y mi vida! ¡Toda mi alegría! ¡Catarra! ¡Apada mi vida no se hace ser! compañera mía terminó y mi vida toda mi herrera ¡Ay, cerra! ¡Vamos con tanto, bajito, compadre! Gusto es tener un dolor de barriga fuertemente y gusto que de repente tu amor no te dé calor ¡Es gusto sentir amor en una noche de frío! ¡Es gusto tener un lío con tu vecino de al frente o gusto que la corriente te lleve el crecido río! ¡Vamos, guisarra, compadre! ¡Qué bien, hombre! ¡Ay, muchachos! ¡Ajá! ¡No! ¡Aquí fue que vinimos! ¡Rubier Pérez, carajo! ¡Ah, muy bien, sí, mujeres! ¡Ahora que se puede, compadre! ¡Ajá! 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 ¡Ay, mm! ¡Ay, ah! ¡Ajá! Me voy mañana, oiga la morena bella Yo la quiero a ella, y al mundo yo la quiero a ella Mañana, cuando yo me vaya No quiero que llores, te pido mi amor Comprende, que donde me encuentres Te llevo presente, en mi corazón Ay mami, cuando yo me vaya No quiero que llores, te pido mi amor Comprende, que donde me encuentres Te llevo presente, en mi corazón Y ando por todas partes, con mis colegas cantando Yo de mi domina grita, que siempre me desesperando Rogando que se amanezca, para reunirme contigo Y canto el último verso, mami, no te olvido Yo, 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 yo No hay miedo, aguatiende, licenciado, mata, carajo Me gusta cuando el vecino, en vez de bronca tener Tiene en casa que comer, manda tú del dios divino Me gusta escuchar los trinos, bajo la tarde serena Me gusta la miel colmena, porque es dulce el palamar Más me gusta saborear, los besos de mi monero Guau, guitarra 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 Oiga la mujer bonita, lástima, que no me quieras Gusto es darse un martillazo, en un dedo de la mano Gusto es que un gallo enano, se ve duro, picotazo Es gusto quebrarse un brazo, por andar corriendo carro Es gusto andar en un barro, con unos finos zapatos Y gusto que a cada rato, esté cogido en catarro Guau, guitarra Yo la quiero a ella Y el mundo Yo la quiero a ella Yo la quiero a ella Y la de mi tequita sueño Quiero a toda la gente Y los días me he visitado Toma cuento Cuento de febrero, compadre Toma cuento Que me deja de recuerdo Que me deja, que me deja Que me deja de recuerdo No tenga miedo, Luciano, carajo Me gusta cuando los niños Compa Me gusta cuando los niños Cantan la hermosa poesía El himno a la patria mía Con respeto y con cariño A la realidad me ciño Me gustan las cosas buenas Me gusta cantar sin pena Un tema con besos ciegos Más me gustan cuando llego Los besos de mi moreno ¡Guau! ¡Guau! ¡Ajuita, muchachos! ¡Vai, chale! ¡Vai, chale! ¡Vai, chale! ¡Vai, chale! ¡Vai, chale! Que me voy con ella Oiga, la muchacha bella Que me voy con ella Pero pa' la casa de ella Que se queme el monte Que se queme el monte Deja lo quemar Porque a Luciano No le pasa nada Que se queme el monte Deja lo quemar Que si estamos juntos No nos pasa nada Que se queme el monte Deja lo quemar Que a Luciano No le pasa nada Deja lo quemar ¡Ajua! Gusto ver cañaveral Es gusto ver la molienda Es gusto ver una hacienda Siendo tú su mayoral Es gusto ver en el corral Muchas vacas Que se ordeñe Es muy gusto Que se empeñe Algo bueno Del folclor Si a mí me gusta una flor Que una mujer me la enseñe Locutor Lo estoy escuchando muchachos No sé si está bien o está mal ¡Así canta! Que se oye el monte Que se oye el monte Que se oye la cría Que se oye el monte Que se oye el monte Deja lo quemar Que se oye el monte En el cumpleaños De Luciano Machines Se deja de ir Y de ir Y de ir Al escuchar La liga española De Pedro Casamane Había de los regalones Muchachos 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 No me toques No me toques Vamos a tomar cuenta Ya estamos